¿Y qué le parece escuchar a Caín y Abel en este momento poniéndoles amor a la música de este programa? Van a Chihuahua a llorar sobre Parra, donde descansa el general Francisco Díaz, lloran al ver aquella tumba donde descansa para siempre el general. Sin un clave, sin flor alguna, son hojas secas que le ofrende al vendaval. De sus dorados nadie quiere recordar que Villa duerme bajo el cielo de Chihuahua. Solo las aves que gorgean sobre Parra, van a llorar sobre la tumba abandonada. Solo no fue él, que no ha olvidado a sus empruntos oración a murmurar. Amigo pie, y buen soldado, grabo en su nombre, estoy presente, general. Amigo pie, y buen soldado, grabo en su nombre. Y cuando vuelen bajo el cielo de Parra, lloren conmigo por aquel Francisco Díaz. Gracias por ver el video. del lugar que tanto amó hasta en su muerte Villa provocó una polémica muy encendida ¿verdad? sí cuando lo mataron ya no era revolucionario ¿cómo no? él nunca dejó de serlo aunque ya estaba incorporado a la vida civil no, pero no me refiero a cómo lo mataron o cuándo lo mataron sino que ya muerto todavía causó sensación ¿no te acuerdas? no, pues no mucho sí, ya estaba muerto ya, enterrado ¿y luego? que lo sacaron para robarse la cabeza eso, mero y nunca se supo dónde quedó o cuál era la razón de que lo hubieran hecho a 16 horas y así hay varios yo recuerdo cuando el Che Guevara fue descubierto en su tumba muchos años después sí, porque también ocultaron su cadáver evita evita ahí sí hicieron todo un plan para desconcertar a los enemigos sí otro cadáver que nunca han encontrado es el de el descubridor de América Cristóbal Colón se ha purgado en varios puntos pero no no hay la certeza Cuauhtémoc aquí otra tumba perdida que también se han interesado algunos antropólogos y arqueólogos por dar con su sitio y si alguna vez dijeron una historiadora que los había encontrado y luego dijeron que no eran los de Hitler también los hallaron ¿verdad? sí 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 los encontraron años después no, no cuando empezaron casi inmediatamente los rusos llegaron antes que nadie y escarbaron un hoyo recién abierto y ahí estaban ¿y Héctor y los de Hernán Cortés? ¿qué? esos están aquí a la vuelta pero no nunca se han estado seguros de que estén ahí ¿no? sí ¿no los has visitado? sí hay una iglesia donde está hasta un cuadro ahí y ahí dice que está enterrado pero este pero pues han comentado que tampoco se tiene la certeza de que estén ahí no, no, no fue la petición propia él quiso descansar aquí en estas tierras que conquistó y donde construyó una de sus primeras iglesias sí y además la vida de Hernán Cortés ya se desarrolló toda aquí en México la de Cristóbal Colón porque quedó apartado de la sociedad durante mucho tiempo antes de su muerte provocó tal movimiento a su alrededor que después se olvidaron de él oye y volviendo de Pancho Villa tiene tantos corridos y en un corrido ahí que no creo quién lo canta pero dice y que ganaron con cortarle la cabeza si su grandeza era de él se la llevó descansa general no, no me lo sé nomás lo oí descansa